Hola, bienvenidos al sorteo sesenta y uno cuarenta y uno estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles veintisiete de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento a las baloteras compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante son más de treinta y cuatro mil millones en premios atentos al resultado de Cafeterito Noche vamos con el número ganador es el tres seis nueve cero verifiquemos juntos el resultado el ganador es el número tres seis nueve cero treinta y seis noventa número ganador delegado eso es correcto el resultado es correcto gracias a todos felicidades y hoy queremos saludar a los apostadores en Viterbo recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar